Este posiblemente es uno de los mejores, si no el mejor sistema de microfonía inalámbrica que al menos yo he podido probar. Se trata de la nueva propuesta de Sennheiser, un sistema que es completamente digital por lo que se acaba todo ese, todos esos inconvenientes de los que tienen una parte analógica y que ofrece un rendimiento muy muy bueno. Pero además es muy fácil de utilizar. Sennheiser ha presentado un nuevo sistema de microfonía inalámbrica UHF digital que es portátil. Bueno, no es el más compacto de todos, pero sin duda alguna es una propuesta muy interesante, porque proporciona un flujo de trabajo de alta calidad, pero sobre todo de muy fácil manejo. Y es que para usuarios que no estén muy acostumbrados a esto de trabajar con el audio, cuantas más facilidades mejor. Y este sistema de Sennheiser es perfecto para eso. Aún así, no hay que dejarse engañar porque también tiene opciones avanzadas para que los usuarios con mayores conocimientos puedan sacarle el máximo partido en función de la situación en la que se encuentren. Pero bueno, disponible en diferentes kits vamos a tener por un lado la parte básica, que es el receptor. Este es idéntico en todos. Es esta pequeña cajita con una pantalla bastante amplia de tipo LED que nos va a mostrar información, información del nivel de audio que le está llegando, el micrófono que está conectado y algo muy interesante. El nivel de batería, pero no con las clásicas rayitas, sino con el tiempo exacto, horas y minutos. Esto es súper interesante porque con un margen de unos 15 minutos vas a saber el tiempo exacto que te queda de duración de autonomía para poder seguir trabajando con este sistema de microfonía. En cuanto a alimentación, tanto el receptor como la petaca, como los micrófonos, se alimentan a través de unas baterías que además son compatibles con pilas AA. ¿Qué significa esto? Que si por algún casual esa batería de litio, bueno, pues se acaba y no tienes otra o no la puedes cargar o no tienes una powerbank que puedas enchufar al receptor para que se vaya cargando, vas a poder colocarle dos pilas en ese mismo hueco, lo cual es una solución o una opción conveniente, aunque lo ideal es tener baterías. Primero porque a nivel económico te van a salir más a cuenta y en segundo lugar porque tienen un precio bastante asumible, tanto las baterías como otros accesorios, como por ejemplo la base de carga doble. Bueno, como digo, disponible en diferentes kits vamos a tener la opción de el receptor más la petaca a la cual le podemos conectar el clásico micrófono lavalier de Sennheiser con la cápsula omnidireccional o cardioide en función de lo que queramos o de las necesidades. O bien el kit con el micrófono, un micrófono al que también le vamos a poder cambiar la cápsula para elegir entre las diferentes que tiene Sennheiser y tener pues eso, el micrófono que mejor se adapte a nuestras propias necesidades de uso. Respecto al receptor, detalle interesante, viene con un sistema magnético. ¿Qué significa esto? Pues que esta plaquita que es la que nos va a permitir, por ejemplo, colocarlo con diferentes tornillos en una jaula tipo como las de Smolry, Tilta y demás, o bien en la zapata de nuestra cámara mediante este adaptador que se coloca con un tornillo, es magnética y eso lo que permite es colocar así de fácil el receptor en ella para luego colocarlo en la cámara de una forma muy sencilla o incluso quitarlo y podernos llevar a otro sitio sin tener que desmontar lo que es la acogida. Como digo, este sistema de fijación por imanes es muy conveniente, es muy útil y además tiene la posibilidad de ir apilando diferentes receptores para tenerlos todos de forma fija, ocupando, por ejemplo, solamente una zapata en la cámara y tener varios micrófonos, por ejemplo, para diferentes personas que se vayan a entrevistar al mismo tiempo, etc. Pero bueno, hasta aquí creo que más o menos todo es fácil de entender y sobre todo se aprecia el buen trabajo de Sennheiser que ya venía haciendo y que se confirma con esta nueva generación. Pero lo interesante es cómo funciona este sistema de micrófono inalámbrica y ya te digo que es muy sencillo. Básicamente, solo tienes que encender el receptor y pulsar el botón de emparejamiento, luego encender el micrófono y pulsar nuevamente el botón de emparejamiento. Automáticamente, en cuestión de segundos, ambos dispositivos se encuentran y empiezas a funcionar prácticamente sin configuración alguna. Además de esto, tenemos la posibilidad de utilizar una aplicación móvil disponible tanto para iOS como para Android que a través de la conexión Bluetooth nos va a permitir emparejar nuestro teléfono móvil con el receptor. Y desde dicha aplicación vamos a poder configurar diferentes aspectos, incluso si utilizamos diferentes micrófonos, diferentes sistemas, vamos a poder ir dando, asignando colores a cada uno de ellos para tener una mayor, una más fácil identificación del micrófono que estamos utilizando o que queremos configurar, por ejemplo, a nivel de la ganancia que luego entra en la cámara o grabadora. Y hasta aquí lo básico, porque tanto en el micrófono como en la petaca no hay más opciones. Ya se olvidó eso de configurar lo que es la ganancia en estos transmisores porque ya todo se hace en el propio receptor y se hace de una forma muy sencilla. A través de esta pantalla OLED que estás viendo aquí, la cual tiene unas dimensiones bastante generosas y eso te permite, en función de cómo la tengas puesta, ver siempre de una forma visual y rápida lo que está sucediendo, lo que está capturando el sistema. De modo que puedes ver si, por ejemplo, el audio está demasiado alto o no. Aún así, el rango dinámico de este sistema de microfonía es tan alto que básicamente no te tienes ni que preocupar. Simplemente controlar esa señal que entra en cámara para que los niveles no sean excesivos, pero como digo, pocas veces lo tendrás que hacer porque de por sí el funcionamiento, el desempeño es muy bueno en prácticamente todo tipo de situaciones, ya que permite ese alto rango dinámico pues casi casi que adaptarse perfectamente para que el audio nunca pique. Aún así, dentro del propio receptor vas a ver muchas opciones que te permiten, por ejemplo, seleccionar el canal que vas a utilizar. Y es que este dispositivo permite hasta 92 canales. ¿Y por qué es esto interesante? Porque cada receptor solamente se puede emparejar a un micrófono. Pero imagínate que vas a un evento donde hay varios compañeros que utilizan el mismo sistema. Si no tienes muchas opciones en cuanto a canales disponibles, es probable que algún micrófono se solape con otro, se produzca la interferencia y se arruine lo que es la grabación. Sin embargo, al tener un ancho de banda tan amplio, vas a tener en saltos de 600 MHz hasta 92 canales disponibles, por lo que básicamente es casi casi que, bueno, imposible, ¿no? Es posible pisarse o es muy difícil pisarse y utilizar el mismo canal. Además, el dispositivo te va a avisar cuando estés recibiendo o haya una señal cercana en esa misma frecuencia. De modo que aparece una alerta en pantalla y tú simplemente tienes que darle para cambiarte a otro canal que esté libre y listo, solucionado. En resumen, podría contarte muchas cosas, podría darte muchos datos técnicos de cómo Sennheiser ha evolucionado todo su sistema para ofrecerte un dispositivo con un gran rendimiento, con unas grandes capacidades y pensado, pues eso, para profesionales exigentes, para profesionales que quieren calidad y pocas complicaciones para, bueno, para obtener el mejor desempeño, el mejor rendimiento en temas de captura de audio. Ya sea con un micrófono de mano, con un micrófono lavalier o conectándole otro micrófono a lo que es la petaca y poder convertirlo en una solución inalámbrica, ¿no? Además, en temas de cobertura tienes un rango, una distancia de 100 metros de punta a punta con las antenas viéndose una a otra. Así que, como digo, es uno de los mejores sistemas de microfonía inalámbrica que yo he probado. Es una solución muy fácil de manejar, con una gran calidad de sonido y que, sin duda alguna, si no tienes muchos conocimientos en esto del audio, es casi casi que ideal. Y si tienes conocimiento, también, porque es una solución para profesionales de todo tipo, desde el que trabaja, por ejemplo, en la tele como NG, hasta creadores de contenido, aunque eso sí, el tamaño es lo que menos, tal vez, pueda encajarte, ¿no? De lo que es el producto, pero es una solución muy de tener en cuenta. Y, como siempre, un enlace abajo para que puedas ver más detalles y cualquier duda o cualquier cosa que quieras saber, pues, nos llamas o nos escribes a Camaralia y te ayudamos sin problema alguno. Un saludo y hasta el próximo vídeo.